Para ser un aimara legítimo acá, primero hay que tener su lengua propia, que sepan crear animales, producir la tierra, construir sus casas. Aquellos son aimaras, porque de esa manera van a autosustentarse. En mi casa donde vivía se pudo arreglar y ofrecer al turista alojamiento y comida. Resultó eso y ya voy para tres años atendiendo visitas que jamás habían visto esta zona. Le ha gustado siempre. Han encontrado los lugares maravillosos, estar al lado de las llamas, hasta llegar a un lugar donde se van a pastar. Y hay turistas que son buenos para caminar también. Salen a conocer más arriba. Los senderos están hechos, están habilitados ya y salimos a caminar. Por este mismo camino hay ruinas, ancestrales, donde han llegado los primeros aimaras y así hemos estado dando vuelta a todos estos tiempos. La cultura de los aimaras es absolutamente fascinante, porque son enormes a la tierra. Son creerán, por ejemplo, que todo está en relación con el cielo y la tierra. Y por ejemplo, se ven como suena suena suena, cuando las estrellas y las estrellas son las estrellas son bien. Y es es un fascinante, que se han encontrado suena, como suena suena suena, como lo que han encontrado su credimiento. Un buen camino que y el mundo ¡Gracias!